¿Qué va a hacer el Ministerio de las Públicas con lo acontecido en la Casa del Brigadier? Bueno, en primer lugar, nosotros en este momento estamos concluyendo una tarea de apuntalamiento que asegure que la pared más comprometida, que es la pared oeste, que es la calle 9 de julio, pueda ser asegurada y, en segundo lugar, retirado las partes que han quedado, digamos, sueltas y que luego van a ser parte de la reconstrucción. Esto va a permitir, digamos, una vez que esté apuntalado, poder migrar todo el material bibliográfico a la nueva sede del archivo, que va a ser en calle Francia al 2300, que es un edificio recientemente terminado, recuperado. La encomienda del gobernador es recuperar la casa. De hecho, la licitación que estaba adjudicada, estaba por comenzar la obra, apuntaba a eso. Lo que pasa es que esta situación era una situación que realmente no se previó, no lo previeron los técnicos que hicieron la elaboración del pliego y nos obliga a hacer el replanteo de la intervención. Esta intervención va a ser una intervención donde estamos convocando a la Facultad Regional Santa Fe de la Tecnológica, al SECOBI. Estamos convocando a expertos en recuperación de inmuebles de características patrimoniales, como es el caso de Luciano Hernández. Y el proceso queremos que sea seguido, digamos, por aquellas organizaciones de personas, profesionales, que tienen esta preocupación y que nos parece absolutamente legítima y enriquecedora su participación y su aporte. ¿Se han puesto un plazo? ¿Ustedes le han fijado tiempo para que esto se trabaje? Bueno, como yo decía la semana pasada, primero fue asegurar de que lo que se produjo no genere inconvenientes a los ciudadanos, por eso se acercó la obra, se trabajó junto con la municipalidad a los efectos de asegurar esto. La segunda etapa es el apuntalamiento, porque de esta manera nosotros garantizamos que se limite el deterioro y nos permita rápidamente poder hacer una evaluación integral. Bueno, administrativamente, el Ministerio, ¿está preparado como para ir a actuar así en una emergencia de esta naturaleza? Sí, de hecho lo hemos hecho, rápidamente hemos actuado frente a una situación inesperada y obviamente no querida, pudimos actuar. Tuvimos rápidamente la concurrencia de dos empresas que nos ayudaron a enfrentar la emergencia y también tenemos no solo la posibilidad administrativa, sino también el respaldo del gobernador de poder intervenir rápidamente en esto. Digamos, como síntesis, allí no va a volver el archivo histórico, eso va a ser un inmueble que después, una vez que esté recuperado en su calidad originaria, seguramente va a ser la sede de un museo, que veremos las características que ha de tener. Y la segunda cuestión, pensar, digamos, que este edificio, que es tan caro a la historia de los santafesinos, esté en un plazo que no supere el año y medio, esté nuevamente abierto. Bueno, ahí estuvo el Ministro dando detalles, pero no lo quisimos dejar escapar al Ministro y aprovechamos para hacerle otra consulta. ¿Qué está pasando con la Plaza 25 de Mayo? Que se había anunciado una transformación para todo ese sector, una transformación que luego como mancha se va a ir expandiendo para tener en cuenta el valor que tiene todo este casco histórico. Al respecto dialogaron con Jorge. Sí, y esto nos decía, presta atención, porque en 30 días ya tenemos la presentación del proyecto. Bueno, esto viene a ocurrir justo, a ver si estoy bien asesorado o no, en un momento en el que ustedes están terminando el proyecto de remodelación de la Plaza 25 de Mayo, ¿o me equivoco? Sí, nosotros en menos de 30 días vamos a estar llamando una licitación para hacer una recuperación integral de la Plaza 25 de Mayo. Este es un proyecto que lo aporta la Municipalidad de Santa Fe, pero es voluntad del Gobernador Lipschitz llevarlo adelante para darle al área fundacional una nueva impronta, una modernización, una jerarquización de las áreas peatonales, fundamentalmente pensando en un área que es muy visitada, donde las áreas donde transitan, quienes nos visitan, tienen que tener una jerarquía muy por encima del uso vehicular, donde va a haber iluminación ornamental. Es una intervención integral que, bueno, seguramente en un par de semanas más vamos a estar anunciando con mucha alegría. ¿Sacan el vehículo totalmente? No, no, eso, o sea, lo que sí va a haber una jerarquización de las áreas peatonales y, bueno, obviamente, como es toda plaza cívica en el mundo, hay fundamentalmente una restricción vehicular, digamos, lo cual no quiere decir que no haya circulación. Bueno, volvemos para ver la continuidad del tema de la Casa del Brigadier y en la presentación de la plaza. Sí, con mucho gusto y muchas gracias.